Te amo mucho, bueno te amamos mucho Y ya te deseamos mucho de este año Yo sé que es un anjudo con la gente que te ama Bueno, te ama Venga, quédate, quédate acá Queremos que la pese bonito La señora de la pelutita La señora de la pelutita Y que la pese bonito Bravo, aplauso por favor